La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días y la agota santeri honogasati Ati, o kanta inyageri honogasati Hirai, isanginata kogero o kakomantantachiri hitacha jeremias Okuema kogengani chinane Okomegota santeri, ortomihegi Tohai, pirai kogeri Hiroronta kantaka iraket Pirai kogeri, o khanikide, kara iramake Hirai, te, unganinasele tanae Yoga igerinta ortomihegi Ikama ke, eroris Haro ikisani igeri, Jose Ikoni hatama aboeri, hironomire atingumi Irisangane chide, kara ehipito Ikanda shirin aboeri Jose, achi yamai Pihata he, popigana hima Piyevachiteke Paganayri irakane ki Aisati iniro, aro kenta ikama ke ira Kogabitacha irogiri mekane ki Haro, yaga nairi, irakhesus Aisati iniro Iyage kara iyevachiteke imaachigenga Kara, jareta ha, Jose Ikke mo ko poeri Arikerao itingumi Horea saati Arikerao itomi eroris Ogeri, aro istrogo poeri Aisati to srinji ikama na shirin ageri Piga memari, Arikerao Aro, yuga aganaga, Jose Kantakari reakue Kara, jareta ha, iti mo pe, poe Broge, ita cha nasare Aro, omongaraga, ora ikange Komandanta, chiripaye hirai Kirishito, nasare saati Dona nenea Jitida 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 Jitida